El Consejo Superior de la Alma Mater aprobó el acuerdo por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el voto electrónico en la consulta para selección de la terna en el proceso de designación del rector de la Universidad del Magdalena, periodo 2020-2024. Se va a crear un comité de garantías electorales a través de este acuerdo superior, el cual va a permitir que se establezcan las fechas para la elección. Será de manera virtual, como ya se viene realizando en otras universidades del país, algo que el Consejo Superior aprobó debido a su agilidad en temas logísticos, la reducción de los costos en este proceso y sumado a eso la coyuntura que se vive en el país por temas de la pandemia. El acuerdo superior número 5 convoca a consulta a partir del 21 de septiembre de 2020, tal y como lo establezca el Comité de Garantía de Consulta, la cual se realizará mediante un proceso de voto directo y electrónico que se llevará a cabo durante el horario establecido para la votación, que son 10 horas continuas. En esta instancia vamos a tener la posibilidad de tener un proyecto piloto, pero estoy seguro, que va a quedar institucionalizado por mucho tiempo, no solamente para la elección del señor rector, sino también para las elecciones de los representantes profesorales, así como de los representantes estudiantiles y de los egresados. El mecanismo de votación electrónica utilizará un aplicativo electrónico implementado a través de internet, que permitirá identificar con claridad y en condiciones de igualdad a todos los candidatos que participen en el proceso de consulta para la conformación de la terna de candidatos para el proceso de designación del rector. También es meritorio desaltar la celeridad con que se llevó a cabo este Consejo Superior, la armonía y la paz que hubo en el transcurso del mismo. En el marco de esta medida, los consejeros hicieron un llamado a la comunidad universitaria a participar activamente de este nuevo proceso de consulta para el rector. ¡Gracias!